Bueno, este va a ser nuestro tercer vídeo sobre la configuración del Sony Wall en el apartado Network y para ello nos lo vamos como siempre y para ello vamos a coger un supuesto para de alguna forma tener un poco más claro qué juego nos da todos estos apartados hay algunos que no vamos a ver muy así en detalle, pero hay otros que sí lo vamos a ver en detalle y para verlo en detalle he dibujado un esquema práctico de configuración para hacernos un poco idea de cómo se puede llevar a cabo este tipo de esquema vamos a suponer que tenemos dos WANs, en la Boca OPT va a ser una, en la Boca WAN va a ser otra esta va a ser la IP por defecto de la WAN, con una configuración típica de Telefónica y la segunda WAN que va a estar en la Boca OPT va a ser una configuración a modificar puesto que la red 2 no suele venir en los routers por defecto pero bueno, no pasa nada, se cambia la configuración de la LAN del router y ya está y luego la LAN de la red, esta sería la red interna y vamos a suponer que también tenemos tres servidores y que esos tres servidores van a dar tres servicios distintos el servicio web, tanto el puerto 80 como el 443, el servicio de mail para el puerto 25, servidor de correo lo que sería agente de transporte de correo el 143, el 143 en TCP para lo que sería IMAP y el 110 para lo que sería POP entonces, vamos a ver cómo hacemos esta configuración también vamos a exigir de alguna manera que el servidor Terminal Server que es el último, el servidor 3 el que cabe en la IP 130 ese servidor vamos a decirle que, bueno, es el servidor Terminal Server pero que los servicios en vez de estar ofertándose por la WAN van a estar ofertándose por la OPT para que de alguna forma veamos qué otras opciones se nos da bueno, pues vamos a ello y bueno, inicialmente vamos a configurar la WAN que es la que más la WAN y la OPT vamos a suponer que hay equipos conectados aquí vemos que ahí ponen un link pero que bueno vamos a suponer que lo configuramos ahora y lo conectamos después directamente, pues nada iríamos a la parte a la parte a la parte OPT para empezar por un lado y directamente pues le diríamos que asignamos una zona la zona asignar sería la zona WAN asignaríamos una IP estática y nada con los datos que ya tenemos pues empezamos a configurar si tenemos cualquier duda pues nos vamos a nuestro esquemita y vemos que la OPT ha de estar en la red 2 entonces, pues nada añadimos la IP que nos interesa 122.168.2 punto evidentemente si el router es la 2.1 pues nosotros no podemos ser la 2.1 podemos ser cualquier otra menos esa con lo cual vamos a decir que somos la 2.2 la subnet ya teníamos claro cuál era y aquí pues la IP del router de que vamos a conectar ahí punto 2.1 y los DNS nos va a dar un poco igual pero vamos a poner los de siempre esto lo dejamos sin vamos a poner WAN 2 aquí WAN 2 y vamos a marcar las casillas de gestión ¿vale? no de gestión HTTP sino de gestión HTTPS esto vamos a tener que modificarlo luego porque hemos dicho que nuestro servidor web que va a dar servicio por las dos WANs va a utilizar el puerto 443 con lo cual este puerto vamos a tener que cambiarlo al 8443 o al 4343 bueno, al que de alguna forma se nos ocurra y en principio pues ya estaría aquí hay un parámetro que es el que es la UTM la MTU perdón la MTU es el tamaño máximo de trama sin fragmentar por lo general este sería el techo de trama en principio cuando es tráfico entrante saliente sin demás sin mayor historia pues nos da un poco igual pero cuando se utilizan se está utilizando se está utilizando tramas para por ejemplo para la negociación de túneles a nivel IPsec esto hay que tener mucho cuidado con ello porque a veces impide que los túneles se establezcan y habría que comprobar con detalle qué tamaño máximo de trama nos permite hacer luego en otro en otro vídeo ya mostraremos cómo se hace esto pero en principio lo vamos a dejar como está ¿de acuerdo? bueno pues aceptamos y ya tenemos que nuestra que nuestra OPT pertenece a la a la zona 1 que es la la 2.2 y bueno el comentario pues el que le hemos puesto aquí vamos a decirle que la IP address que hemos definido también va a ser la 2 y esto estaría bien y esto lo dejamos tal cual está puesto que nos coincide con nuestro esquema también vamos a exigir que que sea gestionable a través de esta otra WAN ¿vale? y esta sí la desmarco yo porque de alguna forma lo que hace es que cuando te conectas por HTTP te reenruta hacia te redirecciona hacia el HTTPS y esto a veces es mejor que incluso ni exista para que no dé pistas de ninguna cosa también teniendo en cuenta que el HTTP va a estar siendo usado por el propio por el propio ser uno de los servidores que tenemos ahí ¿de acuerdo? avanzado pues igual no tendríamos que modificar absolutamente nada más y le daríamos al OK con esto ya tendríamos ya tendríamos las dos WANs y ya nos quedaría la zona de la de la LAN la zona de la LAN bueno vamos a vamos a configurarla vamos a hacer bueno vamos a configurarlo no está un poco igual vamos a seguir el ejemplo que nos que no que tenemos en el esquema y sería la 10-1 ¿de acuerdo? que esta IP creo que no la puedo usar bueno pues no la vamos a tocar ¿de acuerdo? vamos a suponer que en nuestro esquema no es esta sino que es la 192.168 188.168 ¿de acuerdo? ¿el por qué? pues porque yo tengo en este PC unas otras redes aquí vamos a modificarlo vamos a decir que es el 168 y aquí pues también 168 y aquí igual a 168 ¿de acuerdo? vale pues con eso ya tendríamos 168 esta es la red que tenemos aquí muy bien ya está vale pues nada en principio ya esto ya estaría ya tendríamos el apartado de interfaces hecho y nos vamos a ir a la segunda apartado que es el file lover como hemos dicho que tenemos dos ones aquí pues podemos jugar con muchas cosas ¿no? ¿qué nos interesa? imaginémonos que estas dos ones son parecidas semejantes ¿no? pues imaginémonos que es una conexión de 6 megas 1 mega o que es de 10 o de 20 o que una es de 20 la otra es de 12 en fin que de alguna forma tenemos ADSL semejantes ¿por qué tienen que ser semejantes? cuando hay mucha diferencia en los anchos de banda imaginemos que esta es una conexión de 20 megas imaginemos ¿no? y esta es una conexión de 3 ¿no? que serían las más bajas cuando intentamos hacer balanceo de carga que sería que sería que sería lo suyo en estos casos pues la máquina nos da diferentes tipos de 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 balanceo ¿no? el tip lo que viene por defecto es el fileover que sería cuando la one se nos cae entraría la opt o sea la segunda one o podemos decirle por run robin run robin indicaría que cada conexión establecida nueva va a ir permutándola entre la one y la opt one opt one opt de tal manera de que se genera una especie como de balanceo por conexiones eso no quiere decir que las conexiones no se mantengan no se mantengan ¿vale? y luego estaría el spillover el spillover se basa en cuánto ancho de banda se excede de un determinado tráfico claro aquí en este en este caso si por ejemplo nosotros tenemos una de las la one principal que es la que nos sirve de referencia es de imaginémonos 6 megas pues tendríamos que decirle pues a ver cuando el tráfico se exceda de menos de 6 megas porque si no no tiene mucho sentido estaríamos siempre colapsando la one principal pues imaginemos que podríamos poner aquí 5 o 4 megas cuando cuando se excede de 4 megas envía tráfico por la otra ¿vale? esto sería el spillover y luego está el porcentaje aquí es donde la diferencia es muy grande de de wands de anchos de banda de diferentes wands pues puede ser un problema porque estamos hablando de porcentajes claro no es lo mismo un porcentaje sobre 3 que o sea no es lo mismo un un tráfico un caudal sobre 3 que sobre 20 no es lo mismo entonces aquí en este caso hay que ir con mucho cuidado si nuestras dos ADSL son muy distintas es mejor no utilizar este sistema sin embargo son ADSL equivalentes o parecidas es decir pues que las dos son de 6 megas o las dos son de 20 megas o una es de 20 y la otra es de imagínemos 18 o una es de 30 y otra es de 20 pues bueno esto de alguna forma lo podemos usar ¿cómo funciona esto? pues muy fácil el porcentaje que tú pongas aquí si quieres hacer un 50% pues automáticamente veis que se ha bien reflejado aquí esto en estos casos sería importante marcar esta opción porque bueno si se utilizan conexiones TCP la IP origen de una de las WAN no puede ser cambiada cuando la conexión es establecida porque la conexión se rompería entonces marcando esta opción siempre siempre la conexión se va a mantener aunque el porcentaje aunque de alguna forma por una de las WAN se sobrepase este porcentaje esa conexión no va a cambiar a la otra porque implicaría una rotura de la conexión una desconexión el porcentaje bueno pues en el caso del porcentaje sería este o se podría cambiar incluso poner un 10 aquí un 90 en el otro lado aquí esto un poco a libre albedrío la opción más la opción típica es esta la del file over siempre siempre o bien file over o round robin siempre teniendo en cuenta que cuando haces file over la segunda WAN va a quedar sin uso prácticamente a no ser que por ejemplo en nuestro caso se le use para dar servicios a la calle como en el ejemplo que estábamos hablando las servicios terminal server la opción o sea en el diagrama este esquema lo que nos va a decir es que todo el tráfico inicial hacia internet va a salir de la WAN y va a ir por la de la LAM y va a salir por la WAN hacia internet por aquí los servicios del servidor 1 y servidor 2 el web y el mail van a ir por las dos pero el servicio de terminal server va a ir necesariamente por la OPT en el caso de hacer un file over todo el tráfico siempre la conexión internet va a ir por la WAN por esta WAN de aquí y en el caso de rotura de la WAN va a ir por la OPT como estamos utilizando esta segunda WAN para el servicio vamos a usar esta segunda WAN para el servicio terminal server pues de alguna forma si se va a estar usando va a estar usándose permanentemente para el servicio terminal server el web y el mail van a ir por las dos pero el servicio terminal server va a ir exclusivamente por aquí bien vamos a suponer que hacemos balanceo de carga con file over y de alguna forma esto ya estaría o sea aquí no habría que hacer gran cosa más para saber para que la máquina sepa cuando una de las interfaces falla porque claro en realidad la máquina solo puede saber si una de las interfaces no tiene conexión internet a nivel físico o sea si tú le quitas el cable o apagas el router pues el nivel físico de la interfaz se cae y en consecuencia sabe pero claro no es suficiente tú puedes tener conexión a nivel físico pero tú a nivel de la capa de la red ATM en el caso de los routers de la DSL se puede perder y tú puedes tener una desconexión o a nivel de de la de la negociación pvp oe o pvp oa que no te asigne IP puntualmente el 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 operador y te quedes sin alguna de las de las interfaces que no sean disponibles no esté disponible de manera que lo suyo sería hacer habilitar una monitorización hay diferentes bueno hay diferentes formas de monitorizar bueno me he echado password las de por defecto y como decíamos hay diferentes maneras no sé no sé qué pasa aquí ahora porque no está el file order activado vale bueno vamos a aplicar aquí para que quede fijado esto ya lo dijimos el otro día y vamos a habilitar la prueba hay diferentes pruebas formas de probar que cada interfaz esté funcionando son muy sencillas se traduce literalmente en la prueba satisfactoria cuando alguna de estas o la el objetivo principal o la alternativa responde cuando ambas dos o sea tanto el objetivo principal o sea el nuestro el servicio que estamos utilizando o que vamos a utilizar de diagnóstico para para la para la prueba están las dos funcionando o sea los dos funcionan o la prueba es satisfactoria cuando la principal funciona o también la otra la otra opción es que siempre es satisfactoria o sea aquí la prueba es siempre sí de acuerdo nosotros vamos a utilizar en realidad utilizamos la utilizamos no tener la one definida nos va a dar problemas pero bueno vamos a suponer que cogemos ambas vale y ya vemos aquí que nos dan las opciones main target y alternativa target y tenemos diferentes opciones o bien pruebas de pin a pelo sin más o pruebas de TCP y en pruebas de TCP podemos cambiar los puertos siempre se asignan siempre se asignan IP pero curiosamente en el caso del TCP podemos utilizar esta opción esta opción en realidad es Sony Wall Sony Wall viene definido de forma interna y podemos utilizar Sony Wall como elemento de prueba este sería para la one principal y este sería para la one secundaria en nuestro caso opt y aquí tendríamos que hacer exactamente igual cuando main y alternativo funcionan pruebas pues bueno vamos a suponer que hacemos pruebas de pin aquí en la 8.8.8.8 y también en la prueba de pin a la 4.2.2.3 vamos a decir vale en este en este instante me tiene que decir que no tengo bueno aparte de que me está diciendo ya directamente click down como no tengo nada conectado automáticamente va a decir que mis pruebas son malas y que no tengo conexión nada por ahí bueno pero en realidad una vez que esto se conectara pues operaría y funcionaría vale bien hay otra no es otra opción sino sería una un a más que sería la respuesta a las a las pruebas y también cualquier respuesta de los puertos TCP de la aceleración TCP y aquí sería pues eso sería la respuesta de sincronización de la negociación a nivel del protocolo TCP bueno esto sería un poco lo que sería la configuración del balanceo y de las pruebas de las WANs y nos vamos a las zonas en las zonas pues no hay no hay mucho mucho más o sea se pueden añadir zonas nuevas ya fuera de lo que sería el el esquema y en las zonas pues podríamos poner un poco lo que quisiéramos imaginémonos que queremos poner una zona yo que sé de granja vale imaginemos que ponemos una zona y nos inventamos una zona y podemos tenemos tres opciones trusted que sería confiable pública que no sería confiable y wireless que no sería ni una cosa ni la otra sería una especie de zona intermedia muy orientada a lo que sería lo que sería la wireless LAN de las máquinas en eso caso vamos a decir que es una zona trusted y aquí de alguna forma podemos aquí de lo que se trata es de definir ciertos servicios de la especificación UTM de servicios de seguridad que la máquina esta no va a tener pero que de alguna forma podría 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 tener en su momento cuando la máquina se adquirió eso la esta opción podría ser interesante marcar de alguna forma la zona granja pertenecería a un grupo VPN para que los túneles que se pudieran crear desembocaran en esta zona pero en el resto de cosas no hay nada son todos servicios de seguridad y nada entonces una vez que la zona se ha creado se genera aquí se genera nueva zona que es granja y aquí vemos que tenemos los servicios de seguridad que no están activos ni van a estarlo porque requieren licencia y que en cualquier caso pueden ser editables de la misma manera pues puedes ir marcando ok aquí y veremos que abajo pues se marcan de tal manera que en esa zona todos estos servicios de seguridad quedarían activados ¿vale? bien DNS pues los DNS está claro los que hemos puesto aquí son DNS genéricos pero se pueden especificar otros estos son los DNS que de alguna forma vienen de la zona 1 pero de la zona 1 no de la zona OPT por ejemplo son de la zona 1 y se meten automáticamente se meten pero en un momento dado si queremos definir otros pues lo podemos hacer a veces es interesante definir en estos o en estos DNS internos para la solución interna de máquinas de la red de la red local address object a ver vamos a ver los address object son esta máquina ser un sistema enhanced funciona por objetos de tal manera de que antes de definir cualquier regla o cualquier cosa se ha de definir el objeto el objeto que normalmente suele ser un nombre y ese nombre va asociado a algo ese algo normalmente suele ser una IP una IP que puede tener mayor connotación es una IP un rango de IP una subred completa incluso un nombre de host resuelto por los DNS entonces en nuestro esquema vamos a hacer uso de nuestro esquema que lo que vemos es que necesariamente tenemos que tener tres objetos que son estos de aquí bueno pues vamos a trasladarlos tenemos que tener el servidor 1 servidor 2 y el servidor 3 cada uno con su IP pues añadamos aquí tenemos grupos y aquí tenemos objetos se añaden en grupos porque los objetos los objetos o sea los grupos solo pueden ser los grupos solo pueden contener objetos por defecto yo me he ido ya a custom address object pero por defecto la máquina trae un montón de objetos ya predefinidos que son propios del propio funcionamiento interno de la máquina y que de alguna forma lo que vienen definiéndose son sus propios interfaces y sus la subnet esto sería un objeto que viene como un host una red de la de la segunda de la segunda one en una serie de objetos que te vienen ya predefinidos o que se van generando en función de cómo vas avanzando la configuración de la máquina bien como nosotros necesitamos tres objetos nuevos pues los definimos y te vienen cuatro opciones el nombre que le vas a dar al objeto vamos a empezar por servidor 1 efectivamente está en la zona LAN no está en la zona WAN ni la DMZ ni la VPN no está en la zona LAN es un host efectivamente no es un rango ni es una red ni es una dirección MAC que en este caso se puede definir y ponemos la dirección que nos que nos interesa 192.168.110 vale este sería el servidor 1 y seguimos definiendo o sea tenemos que seguir definiendo hasta todos los objetos que necesitamos para el 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 trabajo que la máquina tiene que hacer servidor 2 también lo mismo en la LAN es un host 192.168.168.120 y lo mismo con el servidor 3 también en la LAN 3 es también un host y subp 122.168.168.130 de acuerdo vale ya tenemos nuestros objetos definidos y ya veremos si nos interesa o no meterlos en un grupo quizás si nos interese meter el servidor 1 o el servidor 2 en un grupo dado que van a ser los objetos que van a tener que salir tanto por la WAN 1 como por la WAN 2 pero quizás el servidor 3 no nos interese dado que este servidor solo va a salir por la WAN 2 con lo cual de entrada vamos a crear un grupo que se va a llamar S-R-V WAN WAN para las dos WANs y buscamos aquí en el apartado de nombres pues los que hemos definido nosotros y aquí los tenemos servidor 1 y servidor 2 servidor 2 ui servidor 2 claro WANs vale y ya tenemos un grupito que nos define claramente que es cada cosa de acuerdo bien Routing bueno en el apartado de objetos de red no hay mucho más o sea sería no hay no hay gran cosa o sea esto sería ir definiendo objetos en función de las cosas que los equipos impresoras servidores PC todo lo que a nosotros nos interesa que tenga definido la máquina hay clientes que lo quieren todo quieren definir absolutamente todo desde una impresora de tickets hasta aunque no se aunque luego no se haga nada con ella pero bueno a veces es interesante tenerlo todo metido dentro de la máquina también es verdad que estas máquinas tienen unos límites de capacidad de objetos de creación de objetos creo que son 256 objetos los máximos que pueden crear en este modelo de máquina y a veces pues no es muy inteligente meterlo todo sin más bueno vamos a Routing Routing pues está claro que es Routing Routing es enrutado ¿enrutado a través de qué? a través de cualquier cosa hay un dato curioso aquí todas estas reglas salen en gris porque no hay cable pinchado no hay cable pinchado en ninguna de las interfaces al no haber ningún cable pinchado estas reglas de enrutado quedan en suspenso hasta que no hay un nivel físico detectado y establecido en cuanto que eso se produjera como es este caso pues se levantarían ¿no? se crearían se pondrían en negro y de alguna forma tendrían efecto ahora mismo no tienen efecto porque bueno como hemos dicho ni la WAN ni la OPT o la WAN 2 tienen cable con lo cual la máquina automáticamente suspende cualquier regla de Routing que obligara a enviar tráfico por ahí bien como hemos dicho el servidor terminal server que es el servidor 3 vamos a definir que su tráfico salga por la WAN 2 no solo que el servicio esté definido por la WAN 2 sino que también él pues por lo que sea porque nos interesa efectos de prueba pues para que se pueda demostrar aquí vamos a decirle que exclusivamente él sale por la WAN 2 y entonces aquí tenemos los objetos ¿qué objeto es la fuente? pues el servidor 3 destino como no hay un destino definido sino que de alguna forma pretendemos que sea cualquier cosa pues any any sería cualquier cosa servicio aquí podemos distinguir entre que el servicio terminal server única y exclusivamente salga por la WAN 2 o que cualquier servicio salga por la WAN 2 de tal manera que no solo el servicio terminal server que ya de alguna forma ha de venir definido esto sería aquí está terminal server tanto TCP como UDP yo aquí si pusiera servicio terminal server solo sacaría el tráfico del servidor 3 hacia cualquier destino de los servicios terminal server pero en nuestro caso es que no no queremos solo que sea el servicio terminal server sino cualquier otro tráfico que esa máquina pueda enviar salga por la WAN 2 gateway pues evidentemente es secundario de full gateway que es nuestra WAN 2 la interfase pues la OPT que es lo que yo llamo WAN 2 métrica 1 y aquí comentario pues nada ruta del TS por WAN 2 WAN 2 y en principio ya estaría la ruta aquí la tenemos que tener aquí la tenemos el 130 hacia cualquier sitio hacia cualquier servicio por la WAN 2 esto es lo que nos haría y bueno el comentario vale esto es que esta máquina su tráfico va a ir siempre por la por la interfase OPT bueno políticas de NAT también por defecto la máquina genera políticas de NAT cuando se definen ciertas configuraciones en la máquina se ve claramente que son auto añadidas porque lo pone ahí en el comentario la propia máquina genera un comentario un bocadillo de comentario en el que dice que es auto añadido por la máquina eso no quita que se puedan desactivar normalmente esto mejor es no hacerlo porque por algo ha hecho bueno en realidad estas rutas creo que son las rutas que genera la máquina para el tráfico de LAN a OPT y el tráfico de LAN a WAN vale son reglas de NAT vale en nuestro caso pues como hemos dicho el terminal server va a ir por la WAN 2 y los otros dos servidores van a ir por la por la otro lado y eso genera unos series de servicios pues nada vamos a empezar a generar las reglas de NAT que implican esto hay un detalle que no he hecho y es que hay que generar grupos de servicios porque si no se generan muchas reglas de NAT lo suyo sería generar grupos de servicios pues por ejemplo con el es que esto está en el otro apartado y no quisiera irme a otro apartado pero bueno vamos a intentar hacer aquí a ver que podemos intentar hacer aquí efecto de demostración original source bueno la regla de NAT de alguna forma define desde donde viene el paquete desde donde viene el paquete hacia donde va a ir el paquete y luego la regla de NAT que hace la máquina para que a donde ha llegado ese paquete tenga que ser trasladado a la red interna hacia quien de la red interna en este caso sería pues imaginémonos que desde internet cualquiera se quiere conectar al server o terminal server pues bueno pues desde cualquier sitio con lo cual sería desde cualquiera fuente origen fuente de origen cualquiera trasladate source no no queremos trasladar esta IP se puede trasladar o sea se podría llegar a trasladar incluso hacer una traslación cuando la cuando la IP de origen es ya no podría ser any tendría que ser otra pero también podría ser any desde cualquier fuente desde cualquier IP de origen y se la transforma y de alguna forma habría que haber haber tenido un objeto haberla transformado en una determinada IP ¿vale? esta sería una traslación primera pero en el caso convencional no no se requiere hacer nada de esto y de alguna forma es cualquier IP de origen sin trasladar con lo cual original tal cual venga destino origen el destino origen es en realidad la one ¿de acuerdo? no es el servidor que va a tener el servicio sino la IP origen es esta cualquiera ¿hacia dónde va? hacia mi IP one la IP one de internet y esa IP one de internet a efecto del Sony Wall es la la IP de la boca one o de las bocas ones ¿de acuerdo? entonces original destination pues aquí ya el equipo incorpora un grupo un objeto grupo de las dos ones que viene definido como one interface IP cuando yo defino one interface IP es si tuviéramos cinco ones este objeto definiría las cinco ones luego cuando se vea la regla se va a ver los objetos que están ahí incorporados trasladada de destination pues en este caso ya sí yo tengo una IP mi paquete ha venido desde cualquier sitio no lo transformo me llega a mi interface one y ¿a dónde lo quiero mandar? pues aquí sería a mi servidor terminal server que sería mi servidor 3 servicio original pues evidentemente el servicio terminal server terminal server ¿trasladad del servicio? pues no porque va a seguir siendo el servicio terminal server aquí se puede hacer una traslación de imaginémonos que yo expongo el puerto en vez del servicio terminal server expongo otro en vez del 3.8.9 pongo el yo que sé el 14.25 y y aquí tendría que haber creado un objeto que se llamara pues yo que sé emulación terminal server o algo así y luego aquí tendría que haber puesto evidentemente al servicio terminal server para que la cosa funcionara o al revés que el que aquí esto fuera el servicio terminal server como 3.8.9 pero que mi servidor terminal server en vez de estar escuchando en el puerto 3.8.9 estuviera escuchando en el 25.49 y yo aquí voy a tener que crear un servicio en los en los en los servicios de estas formas vamos a intentar crear un servicio por ejemplo quiero un nuevo servicio ¿vale? yo aquí definiría exactamente lo mismo o sea terminal server mutado por ejemplo mutado y yo digo qué tipo de protocolo es TCP y aquí ya tendría que definir yo pues el puerto que está escuchando por ejemplo el 23.5.45 o el rango de puertos también podría ponerlo 32.45 de tal manera que yo ya creo con esto de esta forma yo ya creo un servicio que me estaría escuchando desde internet con el puerto terminal server estándar el 3.389 pero que luego mi servicio interno o sea mi servidor 3 no está escuchando en el 3.389 sino que está escuchando en este nuevo servicio que hemos creado ¿de acuerdo? bueno deshacemos esto sería el servicio original o sea arrastraríamos el puerto terminal server 389 adentro y luego en los inbound don'tbound esto es un poco caótico porque realmente ¿de dónde viene? desde la one y el pero ¿cuál es la interfaz de salida? que esto es un poco confuso y por defecto yo siempre lo pongo como desde cualquier sitio a cualquier sitio de tal manera que ya tengo aquí una definición bastante clara desde dónde hacia dónde qué servicios y demás y a nivel de interfaz pues evidentemente sería desde la desde la opt en nuestro caso hacia la LAN pero a veces esto no es exactamente así porque interviene también el tráfico saliente y el tráfico saliente es outbound y el tráfico saliente desde ya no sería la LAN el tráfico saliente sería la OPT y el tráfico entrante sería la LAN a la hora de la respuesta de la negociación porque esto en realidad es una es una política de NAT bien aquí hay una opción bueno esto vamos a dejarlo como any ¿de acuerdo? aquí podríamos poner un comentario sería SRV3 por WAN2 OPT ¿vale? habilitar la política de NAT aquí podemos directamente generar la política pero no activarla dejarla inactiva o directamente activarla como viene por defecto y luego viene esta regla que es crear política reflexiva que es justamente lo que os estaba comentando antes en una regla de NAT el tráfico de alguna forma es bidireccional y aunque esta regla no es estrictamente necesaria crearla a veces es interesante crearla cuando algo no va bien ¿de acuerdo? con esto sin más y sin crear la política reflexiva ya funcionaría o debería de funcionar dándole un OK la regla se crea si no y aquí es donde vamos a ver lo de las WANs que decíamos ¿no? el objeto que viene por defecto ahí aparece por defecto el WAN Interface IP es cualquier IP que haya definido en el objeto no en el objeto sino en la zona WAN en esta máquina solo tiene posibilidad para dos WANs pero si hubiera posibilidad para cuatro o para seis WANs ahí en este objeto me saldrían las cuatro o las seis que hubieran definidas bueno estas serían las políticas NAT no hay mucho más o sea hasta las políticas NAT se definen así es un poco al principio es un poco lioso pero pero es simplemente coger el concepto de cómo se crea una política NAT ARP en el apartado ARP en el apartado ARP lo que te viene bueno ARP es un protocolo y viene todas las resoluciones que la máquina detecta en su interfaz en realidad básicamente en cualquier interfaz pero fundamentalmente la interfaz LAN que es donde normalmente más tráfico ARP se ve y evidentemente pues me veo yo el portátil este con lo que estoy usando Gustavo estoy usándolo y el mismo su misma su misma interfaz LAN indica pues que tiene que tiene una resolución ARP y la mi resolución ARP va marcando como que esta es dinámica y esta es estática de la manera que esta no va a cambiar ni bien ni mal pero esta puede que llegue a cambiar y efectivamente si yo cambiara mi IP pues automáticamente aquí me lo mostraría como que si yo tuviera aquí muchas más máquinas pues irían saliendo todas de tal manera que yo podría en un momento dado asignar IPs IPs fijas a direcciones MAC en cualquiera de mis interfaces esto esto está bien cuando hay asignación hay asignación de HCP estático ¿vale? de alguna forma tener una relación relación de unos y otros ¿vale? también una forma de borrar las cachés ARP pero vamos esto básicamente es más que nada a nivel estadístico porque las entradas ARP las entradas estáticas ARP están de alguna forma yo prefiero controlarlas aquí en el servidor de DHCP que sería el siguiente apartado la propia máquina incorpora un servidor interno de DHCP que por defecto por defecto genera de forma automática en cuanto que la interfaz LAN se define un rango que es el que que es el que viene que viene que viene que este es el que viene por defecto pero bueno porque este rango es modificable sin más yo puedo decirle que mi rango sea desde el 200 por ejemplo hasta el 210 o el 220 vale y ya el resto de parámetros pues no no te deja tocarlos por decirlo de alguna manera no más que nada porque hay cosas que no se pueden tocar no se deberían tocar sin embargo este parámetro puede ser interesante cambiarlo por defecto va a incorporar estos DNS pero podríamos especificar otros no habría mayor problema en especificar cualquier otros a nivel de DNS con esto lo que hacemos es heredar los DNS de la configuración DNS del equipo y luego tenemos la pestaña configuración de voz IP aquí en caso de tener sistemas de voz IP básicamente lo que serían SIP aquí podrían poner los servidores los servidores que de alguna forma tendrían que que se tuvieran en la red esto la verdad es que nunca he tenido que configurar esto y aún teniendo servidores de voz IP pasados en SIP no ha habido necesidad de configurar aquí absolutamente nada bueno esto sería todo a nivel de de este apartado y habría que aquí tienes opciones habilitar o no habilitar puedes habilitar más rangos añadir rangos estánticos como decíamos antes y de la misma manera se habilita claro tendrías que tener la MAC address de la de la máquina a la cual quieres asignar de forma estática esa IP de acuerdo o sea también se le asignaría un nombre se le pondría un IP pero aquí no aquí imaginemos que le podemos poner 168 punto yo que sé 23 y aquí habría que poner pues evidentemente la vamos a decir 1, 2, 4, 5 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 12 me queda otro más y ya está de alguna forma yo ya tendría mi asignación estática digo yo aquí tendría mi asignación estática en la en la en la en Milán quedaría automáticamente activada o desactivada en caso de que lo tocara de acuerdo aquí bueno aquí aparecerían las estadísticas de las IP que están siendo asignadas por DHCP o por forma estática esto directamente lo vamos a dejar como estaba a nivel de que sea una asignación añadir una asignación dinámica ok bueno aquí nos da un error porque la asignación que nos hemos hecho nos sobre se nos nos está pisando con la asignación que nosotros tenemos en la estática con lo cual tenemos que corregir o por un lado o por otro es decir que este es el IP24.24 y este va a ser el 90 por ejemplo vale esto ya es un poco libre albedrío de cada uno una vez que le decimos eso ya tendríamos nuestro nuestra asignación estática y nuestra asignación estática de esta manera de que ya tendríamos un rango desde la IP24 a 90 asignado de forma dinámica y de forma estática esta MAC se le asignaría este IP en cuanto que solicitara IP luego habría que habilitarlo evidentemente y habilitar esta es una opción que bueno conviene habilitarla la detección de conflictos de en la en la en las tramas ARP para que la máquina de alguna forma vigile un poco este tipo de tráfico IP helper IP helper es es una ayuda básicamente yo realmente la uso para para NetBIOS ¿de acuerdo? NetBIOS a veces cuando estás utilizando túneles sobre todo es un poco engorroso que el tráfico NetBIOS pase de un extremo al otro y de alguna forma hay que habilitarlo o sea habilitar el IP helper habilitar el soporte NetBIOS en mi caso y evidentemente crear la regla tú aquí habría que bueno aquí claro aquí al no tener lo que yo decía pero nos podemos inventar una desde la LAN subnet hasta la DMZ subnet de la manera de que habría que habilitarlo o sea habría que hacerle un ok y se me generaría una regla aquí y evidentemente tiene que estar habilitada si no está habilitado esta bueno aquí se nos ha desarmado otra vez si no está habilitado esto así tal como lo estamos haciendo no va a ser el IP helper no va a funcionar tiene que haber tiene que estar habilitado el IP helper tiene que haber estar habilitado el soporte IP helper o sea de NetBIOS y luego tiene que estar creada la regla si no está creada la regla no va a funcionar de la misma manera que esta regla debería ser bidireccional o sea NetBIOS desde la fuente en este caso DMZ subnet subnet a destino LAN subnet de acuerdo esto sería un esto sería soporte NetBIOS desde esta red hasta esta red y desde esta red hasta esta red completo habilitarlo se me se va aplicar y con esto ya tendríamos el ejemplo en el NetBIOS perfectamente definido aquí nos queda el web proxy vale estos máquinas son capaces de vienen bien definido aquí solo tráfico web o sea solo web la verdad es que no tengo muy claro si el HTTPS está soportado vale aquí habría que poner la IP del servidor proxy y evidentemente el proxy el proxy el puerto del servidor proxy la opción de marcar cuando el servidor proxy falla hacer un bypass o sea ignorarle y que él sea y que el propio Sony igual reencamine el tráfico o hacer un reenvío de las solicitudes hacia el servidor proxy o sea desde la zona de cualquier solicitud de la zona de una zona pública reenviar hacia el servidor proxy de acuerdo porque esto en realidad no tiene por qué ser siempre así se pueden crear reglas que digan que vale yo defino aquí el servidor proxy pero desde ciertas máquinas van a poder ser reenviadas al servidor proxy no todas si yo defino aquí una IP del servidor proxy el puerto y le digo que reenviar las solicitudes de los clientes de la zona pública de los clientes al servidor proxy todo el mundo que estén en las zonas públicas van a ser reencaminados al servidor proxy ¿de acuerdo? Dynamic DNS a ver Dynamic DNS es para cuando cualquiera de las dos WANs o incluso las dos WANs tienen IPs dinámicas yo puedo este equipo este firewall este sound wall permite que a través de estos operadores crear cuentas bueno hay que inicialmente crear cuentas en ellos din DNS ya no es desde mi punto de vista totalmente gratuito y operativo pero no IP por ejemplo sí y chac mi IP no sé exactamente no lo sé yo los que he probado es din DNS y no IP y no IP para mí es el que me funciona perfectamente y de alguna forma lo que hay que hacer es sirve para definir vigilar por decirlo de alguna forma ¿no? el Sony wall vigila o interroga a través de este perfil que se crea en cualquiera de estos proveedores y de alguna forma resuelve a través de un nombre de dominio y la WAN aún siendo IP dinámica se convertiría en un nombre de 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 host completo y se podría usar en vez de una IP como la IP es dinámica se utiliza un nombre de host que siempre va a ser el mismo y que este perfil nos sirve para que ese host que nosotros vamos a definir aquí en las en estas cuentas en estas cuentas del del servicio de estas empresas lo podamos usar para para no tener problemas a la hora de no tener IP fijas esto es es tremendamente útil una IP pública te puede costar al mes una IP pública fija te puede costar al mes 12 euros y ahorrarte 12 euros todos los meses de forma gratuita pues es algo realmente no sé interesante no no el cómo se define esto pues en realidad es que es bastante sencillo no sé cuánto llevo ya de vídeo bueno lo definiremos en otro porque ya llevo mucho mucho muchos minutos y ya lo definiremos en otro momento en un vídeo de bueno pues de cosas varias pero vamos esto sería un poco la parte de dynamic DNS pues esto es todo la parte de network ha quedado totalmente vista bueno entonces